Mundo Leopardo Mundo Leopardo Venimos de una vez desde la cancha de mi selección al fondo, algunos chicos entrenando a esta hora y por supuesto preparándose para los diferentes partidos, eventos, competencias que se viven acá. Óigame, la camiseta hoy de KFB Bordados y Estampados, muchas gracias a nuestro amigo Gabigol, el señor del gol. Arrancamos con noticias. Más que noticias, es un pensamiento y más que pensamiento también una idea de lo que puede ser Bucaramanga frente a Atlético Nacional. Digamos, tiene Bucaramanga dos as debajo de la manga. El técnico, el mago Rafael Dudamel, tiene dos cartas debajo de la manga, que en cualquier momento tiene dos ases, que en cualquier momento los puede sacar. Ellos son Michael Rangel, que todos conocemos, enchufado, hace muchos goles y que le puede dar buenos réditos al conjunto Leopardo siempre y cuando esté en un nivel óptimo. Y algo muy parecido, este hasta ahora lo estamos conociendo, pero en 20 minutos demostró que es un crack. Estamos hablando precisamente de Alberto Peñaranda, que puede ser la otra cara importante, la otra sensación, el otro as bajo de la manga que tenga el profesor Rafael Dudamel. Bajo estos parámetros, o bajo esta idea, digamos que Rafael Dudamel puede dejar gratas sensaciones desde la parte táctica, cuando vaya a poner las fichas en el terreno de juego y cuando vayan a actuar estos dos jugadores, si se les da la posibilidad. El profe conoce su grupo, el profe sabe lo que hace, el profe sin lugar a duda, mis respetos totales, igual que toda la gente, porque consiguió algo que no había conseguido nadie en toda la historia del Atlético de Bucaramanga. Pero más allá de eso, yo pienso que Bucaramanga tiene con qué enfrentar ya a Atlético Nacional y a cualquier equipo grande del fútbol profesional colombiano. Bueno, si no tienen los jugadores, tienen la estrategia y si no tienen la estrategia, en cualquier momento ellos recuerdan esa huella deportiva que dejó el equipo en el primer semestre y seguramente con Pundonor y con ganas de salir adelante van a sacar el partido adelante esta vez frente a Atlético Nacional. En mi concepto, dos jugadores que le pueden cambiar en cualquier momento la historia de un partido, son de jerarquía, son grandes, lo han demostrado y en cualquier momento se le puede dar al conjunto Leopardo, si los pone el profe Rafael Dudamel cuando él estime conveniente. Las noticias, o mejor, mi concepto con respecto a lo que será Atlético Nacional y el Leopardo, el campeón del fútbol colombiano. En Triángulo Deportivo, elaboramos las mejores prendas deportivas del país, con buenos precios y además con la mejor calidad. Informes al 303-63-51-21 o al 316-755-3556. Triángulo Deportivo, KFB, bordados y estampados, mugs, camisetas, gorras y dotaciones en general. Informes al 310-844-05-32. Estamos en la calle 6ta número 922 en Florida Blanca. Vivero Jardín de Cañaveral, haga de su hogar en espacio y oficina un sueño hecho realidad. Wilson Moreno, apoya el deporte. Datos, estadística e historia. Atención, el último partido en el Atanasio Girardó hace 6 meses, 0 por 0. Se han enfrentado 197 veces en el historial del fútbol profesional colombiano. 88 partidos ha ganado el cuadro Atlético Nacional, 65 el campeón del fútbol colombiano y 44 empates. Vamos a recordar tres jugadores que fueron fundamentales en aquella campaña recordada del Bucaramanga en el año 97. Luis Fernando Chepe Castañeda, gran portero. Atajó, era el sucesor ideal de René Higuita. No se consolidó en Nacional, pero sí vino a ser grande con el conjunto Leopardo. Gustavo El Mísil Restrepo, selección Colombia, jugadorazo que le aportó mucha experiencia en su momento al cuadro Leopardo. Y Manuel Galarcio. Los anteriores arrancaron en Nacional, vinieron a Bucaramanga, pero Manuel Galarcio arrancó su vida profesional con el conjunto Atlético de Bucaramanga y después fue a Junior de Barranquilla. Posteriormente pasó al cuadro Atlético Nacional. Después fue a Junior, estuve en Once Caldas, después estuve en el fútbol mexicano también, estuve en el América de Cali. Y bueno, lo que recuerdo del gran Manuel Galarcio, tres jugadores importantes, fundamentales para el cuadro Leopardo. Señores, datos, estadística e historia entre el conjunto Verdolaga y el campeón del fútbol profesional colombiano. Este contenido periodístico llega a ustedes gracias a Móvile García. Si quieren navegar con la mejor tecnología, no lo piensen más. Ven a Móvile García, visita nuestras tiendas en el territorio nacional. Rehabilitarte, fisioterapia, atención digna y humanizada. Agenda tu cita al 607-656-9322 o al 310-271-2539. Rehabilitarte y dígale adiós a su dolor. Carfri Sun, la mejor es carne fría de Santander. Exija producto nuestro. Carfri Sun, orgullo de Santander para Colombia y el mundo. Oriental Fútbol Club, las mejores canchas sintéticas en la ciudad bonita. Reservas al 310-232-2703. Fútbol 6 o fútbol 8. Y un ambiente espectacular para disfrutar el deporte rey. Posible nómina del Atlético de Bucaramanga para enfrentar al conjunto, al conjunto Atlético Nacional. Difícil el tema en el sistema defensivo. No va a poder estar Aldair Gutiérrez. El que sí va a estar es Aldair Quintana en la portería. Me imagino que los mismos tres en el fondo. Zapata de buen comportamiento en el último partido. Cristian, el mundialista de Jefferson Mena, el capitán del Bucaramanga. Y por supuesto también la posibilidad allí para Kevin Cuesta, que ya se encuentra bien. Pero me parece que va a ser Carlos Romaña. Ahora, no se le haga raro que por ahí venga un Schneider Mena para ser lateral derecho. En fin. Los volantes en contención en ese pequeño rompecabezas ahí por el tema de los jugadores que infortunadamente se hacen expulsar. Ojo con eso. Y que al final, o bueno, digamos para no cargarle a jugadores en determinada jugada no se pasan también de revoluciones. Y no son capaces de sostener esa actitud que hay que tener. O más allá de la actitud, no son capaces de nivelar las cargas para cuando se vaya a entrar, pues hay que tener mesura para no convertir la falta, no cometer la falta. Entonces, bajo ese parámetro, digamos que Bucaramanga va a enfrentar al cuadro atlético nacional. Volantes en primera línea. Se puede dar la posibilidad para Fabri, Castro y Leo Flores nuevamente. Zambuesa por el otro costado. Vamos a ver si va a estar Mena, Schneider o nuevamente Hoy de Hermicolta y en el frente de ataque Andrés Ponce. Pero repito, como lo decía anteriormente, tiene Bucaramanga dos aces bajo la manga que le pueden cambiar en cualquier momento el decoro del partido. Peña Aranda y Maico Rangel. Posible nómina de Leopardo para enfrentar al encopetado atlético nacional. Bueno, queridos seguidores, los invito para que estén atentos a todo lo que se viene a nuestra transmisión a través de la plataforma Mundo Leopardo, a través de la tribuna y a través también de la rumbera en los 88.8 de la AFM. A todos ustedes, muchas gracias. Nos veremos en el próximo contenido. Nos vemos en la transmisión. Atentos en la transmisión. Somos Mundo Leopardo para Colombia y el mundo. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.